¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! Si tu enemigo se alegre, los gustos de ti se alegren, si se alegrarán con vosotros, victoriosos serés. ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! Si tu enemigo se alegre, los gustos de ti se alegren, si se alegrarán con vosotros, victoriosos serés. ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate, Señor! La, 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 la... Moraré en tus años, Dios como el árbol, creceré en el hígado, creceré en la casa de amor, creceré en el hígado, creceré en el hígado. La, 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 la. Canta, canta, con hígado el sol, regocijate Israel. Canta y lanza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta, canta, con hígado el sol, regocijate Israel. Canta y lanza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta y lanza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta y lanza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta y lanza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Su hija de Jesús a él Levántate Levántate Señor Levántate Levántate Señor Levántate 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 Señor